¿Qué es el caso de los cheques sin fondo? No hay un tema de tipo ético. El segundo tema, el de la aceptación de servicio, hay que verlo. Pero da la impresión que ahí sí hay una falla ética importante, ¿no? Porque no debiera estar comprando la intendencia de comprobarse esto. Estoy hablando por los días. El otro caso es un caso distinto. Es un caso personal de alguien que manejó mal su situación personal, que con cierto grado de tílico dañó a una persona manejando. Yo diría que es un tema de la sensibilidad del diputado. No es un tema de la sensibilidad política, porque eso no lo descalifica moralmente, pero lo disminuye, ¿no? Porque es evidente que esto es como los políticos estamos ahí. Entonces tenemos que... Pero si fuera su partido, ¿usted preferiría que deje la banca? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda lo preferiría y hasta se lo pediría. Porque hay una ejemplaridad. Es como lo que le decía Pelea Maradona. A nosotros los muchachos nos miran. Tenemos que ser el ejemplo. Si usted se desboga, ¿qué ejemplo le estamos dando a la muchachada? Ese es el tema. Ese es el tema ético que está ahí.